Gracias, gracias Rocío. ¿Cómo están? Yo sigo acá, los altos nos podemos dar el lujo de estar acá abajo parece. Los chiquititos van a tener que subirse arriba. ¿Todos bien? Los voy a aburrir durante 40 minutos, el tiempo que tengo. Y la misión que traigo es hablarle a ustedes como emprendedores, dándoles la cara de la moneda de cómo pensamos los inversionistas. Y que eso sirva, obviamente, en los procesos de contacto y relación con ellos mismos. ¿Ok? Déjenme que se me quedó el cosito. Introducción de DAD, de ADNEO, partió como una red de inversionistas ángeles en Chile, el año 2013, que vino con los aprendizajes de una red anterior en la cual participé en la formación en Miami que se llamaba, o se llama AGP, Accelerated Growth Partners, que partió con siete personajes y que hoy día está bastante activa en el sector de Miami. Y el 2013 vuelvo a Chile y digo, bueno, esto hay que hacerlo, esto es entretenido. Ayer me tocó dar una charla de por qué yo me involucré en esta actividad y conté un poco la historia del por qué caí en ser un inversionista ángel. Y en definitiva, la verdad que el tema me atrajo personalmente porque he sido emprendedor casi toda mi vida. El emprendedor tiene costos de ser emprendedor importante. Eso para todos los jóvenes que están acá, yo ya no tengo esos tiempos, ya no tengo esas capacidades de repente de energía para dedicarle a un emprendimiento. Y por eso dije, bueno, ¿cómo puedo seguir siendo emprendedor pero con una mirada distinta? Y ahí aparece esta posibilidad de ser inversionista ángel. Que para mí soy un emprendedor más, soy de repente un cofundador, soy una persona que realmente se mete bastante en los proyectos y todos nuestros inversionistas de la red de alguna manera apoyan y aportan lo que denominamos Smart Money, que es básicamente un cheque, pero que viene con ayuda detrás. Y eso nos llevó a crecer esta red y transformar la red en un primer fondito, luego un fondo un poco más grande y hoy día tenemos un fondo bastante más grande de los que hablaba Pablo, pero a nivel latinoamericano de alrededor de 20 millones de dólares y que justamente pretendemos empezar a invertirlo en una tesis de 20, 25 empresas y todo lo que Pablo hablaba recién. Esperamos tener los retornos de la curvita de la barra de los que están de tres para arriba, de cuatro para arriba, sería genial. Hay algo que buscamos los inversionistas ángeles y que creo que son razones por las cuales ustedes como emprendedores también tienen que estar emprendiendo. Y este quote que es del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la verdad que es bastante, te remece bastante, al menos a mí me remece y creo que es bastante entre espeluznante o motivador. Depende de si uno tiene la tendencia a mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo miro como motivadores, cuando acá hay una oportunidad. Básicamente lo que dice ese quote es que de toda la gente que está en Estados Unidos hoy día y claramente puede aplicar con ciertas derivadas a nuestros países, pero te diría que la tendencia claramente cesa porque esta es una revolución global, es que de toda la gente que está estudiando hoy día en college, perdón, en high school en Estados Unidos, el 65% de ellos cuando salga a haber estudiado va a trabajar en trabajos que hoy día no existen. No en plazas, no en plazas de trabajos que van a ser creadas en industrias tradicionales, sino en nuevas industrias, nuevos negocios. Y eso realmente es espectacular, es una oportunidad gigantesca. Y creo que por esto y otros motivos, una de las razones por las cuales todos ustedes deben estar interesados en ser emprendedores, en tratar de ser parte de esta oportunidad. Pero les tengo que hablar de este personaje, de este inversionista Ángel, de esta persona, y quiero tratar de transmitirle cómo piensa, cómo actuamos, por qué actuamos, cómo decidimos invertir. Vamos a pasar de a poco por varias slides y que voy a intentar ser bien práctico. Me gusta cuando me toca hablar que me cometen el error de invitarme. Es tratar de dejar algunos mensajes bien prácticos y bien algunos aprendizajes concretos. ¿Qué buscan? ¿Por qué invierten? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuándo lo hacen? Y espero que esto, en definitiva, cuando ustedes se sienten con un potencial inversionista, les sirva para saber mejor cómo conversar con ellos. Todos sabemos más o menos que son las startups acá, ¿no es cierto? Estamos hablando de empresas o emprendimientos súper disruptivos, súper tempranos, de altísimo riesgo. Pablo también mencionaba todo el riesgo que hay implícito en este tipo de inversiones. Y que pueden tener potencialmente un crecimiento exponencial. De esos startups son los que, en definitiva, nosotros estamos hablando y son en los cuales los inversionistas están también mirando. Yo no sé, Rocío, si estas presentaciones van a estar disponibles para la gente, el público. Así que, para los que quieran, después igual, de alguna manera, COGA se va a hacer cargo de pasarles esta información. ¿Qué los motiva? Y esto es bastante particular. Y aquí, la recomendación, siempre pensando en ustedes como emprendedores, va a ser de que traten de percibir un par de cosas respecto a qué los motiva. Porque el inversionista, nosotros ocupamos, de alguna manera, la cuña de true, smart, serial, angel investor. ¿OK? Verdadero, inteligente, serial, inversionista ángel. Y cuando digo verdadero, está un poco enfocado a este, a esta motivación inicial. A mí me pasa que nosotros intentamos permanentemente convencer a inversionistas que participen de nuestra red y que participen de nuestro fondo. Estamos siempre ahí hinchando. Hacemos seminarios como el de ayer que hicimos acá en Asunción, en Chile y en Lima y en todos lados. Porque es un convencimiento, es una evangelización, de alguna manera, que tenemos como misión para que esto ocurra. Y el mensaje para aquellos inversionistas que intentamos convencer es que esta no es una inversión tradicional. Esta no es una inversión de simplemente poner dinero y tener un retorno. Y con bastante certeza. ¿OK? Si alguien, algún inversionista con todo el derecho del mundo, quiere ese tipo de inversión, este juego, no sé si es peyorativo o si es juego, pero esta actividad, que la verdad tiene mucho juego, es algo que no es para ellos. Es mejor entonces invertir en un departamento, en una inmobiliaria, en algo con mayor certeza. El que invierte acá, el ángel de verdad, es un tipo que lo mueven, obviamente, ganar plata. No, no, no queremos, acá estamos todos para ganar plata, ¿no es cierto? Pero lo mueven otras cosas adicionalmente. ¿OK? Y en particular está la fortuna, el dinero, pero está también el pasarlo bien y está también un poco el ser reconocido. ¿OK? El que esto sea entretenido. Marcelo Díaz, que es de Chile, que va a presentar en un ratito más, hablaba ayer en una presentación, de que esto tiene que ser entretenido. Porque es duro, es difícil. Y si no te motiva, si no te empuja, la verdad que no lo hagas como inversionista estamos hablando. Y si usted está enfrente a un inversionista, si usted está enfrente a un inversionista que perciben que no busca esto y que solamente busca el retorno, mi recomendación humilde es que le den una vuelta más a ese personaje. Porque puede ser un mal socio el día de mañana en esta difícil. Que Pablo decía, esto es difícil, esto es durísimo. Entonces, además tener a alguien que no te está aportando puede ser muy complejo para el partnership, en definitiva. Pero además, en general, y no sé si los de atrás ven, pero abajo dice, quieren devolver. Dicen chiquitito ahí, no sé, disculpen. Generalmente, este inversionista ángel es un tipo que fue un emprendedor que tuvo éxito y por tanto ya vivió ese lado. O no ha sido emprendedor, es un empresario importante y que ha ganado dinero. O bien es un ejecutivo. Nosotros, de hecho, nuestra red de inversionistas ataca fuertemente o persigue a los ejecutivos level C. El level C, no es cierto, es el CEO, el CMO, el CTO, el COO, etc. O sea, los gerentes que tienen buenos sueldos, que tienen bonos, y que en vez de invertir en un departamento al final del año, cuando le llega el bono, ojalá pongan un pedacito acá. Porque son esos los ángeles de verdad que pueden terminar ayudando a emprendedores, transmitiéndoles sus experiencias de la industria en particular en la cual están, dándoles tiempo. Y ahí es donde estamos atacándolos. Pero en general, todos estos tipos, si son ángeles true, verdaderos, quieren dar algo de vuelta, quieren hacer algo adicional, quieren generar algo, quieren ganar plata, pero quieren algo más. Y los motiva algo más. Entonces, insisto, si ustedes descubren que algún inversionista con el cual se están sentando frente a frente, y ustedes contándoles su proyecto, perciben que lo único que les interesa es el retorno, y cuánto es mi retorno, y muéstrame el Excel, y cuál es el flujo caja, que son preguntas que les van a hacer seguramente, pero si es lo único que hay, y no hay cómo te ayudo, no, es que yo tengo esta red, yo conozco a estas personas, y yo te puedo ayudar en esto, y yo me siento porque soy experto en marketing, échense para atrás. Esa es un poco la recomendación. Quieren generar impacto. A mí, personalmente, y pongo esta lámina porque una de las cosas que me mueve personalmente, y a veces me extraño un poco, pero es generar empleo. Contaba ayer de que a mí, los días 30, cuando hay que firmar los cheques de los sueldos, que de repente uno no llega, y llega a pena, etcétera, acá me imagino que hay empresarios también, genera toda esta complejidad, pero genera también una suerte de satisfacción, de decir, hay familias que dependen de mí, y eso a mí, personalmente, me da satisfacción, y yo sé que de los ángeles que nosotros tenemos, hay muchos que les pasa algo similar. Entonces, como un primer, si se quiere anotar, como un outline número uno de esta charla, es, uno, entender qué motiva un ángel, qué motiva un inversionista, y tratar de descubrir qué realmente lo motiva, para saber si es interesante seguir hablando con él o no. ¿Por qué invierten o por qué invertimos los ángeles? ¿Me siguen hasta ahora, no? Yo sé que hay preguntas después, pero feliz, y aquí quizás me salto las instrucciones de Rocío, que es muy, muy intensa. Si alguien quiere comentar algo, levantar la mano, feliz, por favor, lo hacen. Hablar 40 minutos solo es un poco aburrido, ¿ves? Y para ustedes también. ¿Por qué ser un inversionista? ¿Por qué son inversionistas? Primero, y esto de nuevo, es para que ustedes piensen como piensan ellos. Es porque una de las cosas que ellos buscan es integrar nuevas tecnologías a su porfolio. Hablo de porfolio cuando ya hay un inversionista que está un poco graduado y que está haciendo esto y que tiene varias empresas a su haber, o varias empresas, tres, cuatro empresas. Pero también, simplemente, el porfolio puede ser no tal, sino que lo que quiere hacer es que quiere acercarse a nuevas tecnologías, porque pertenece a una industria en particular, y quiere saber cómo operan otras industrias. Perdona, el cuarto punto, aprendizaje de tendencias de la industria, es una fuerte razón y motivación para que inversionistas pongan dinero en esto. Tipos como yo, 49 años, 50, 50 es muy pronto, o 55, o 60, 45, donde hemos estado enfocados muchas veces en un solo tipo de industria, nos estamos quedando fuera del conocimiento. Sobre todo este nuevo conocimiento que ustedes, los de 22, 25, 20 años, traen, y los blockchain, y todas estas cosas extrañas, a nosotros con cana nos parecen muy raros y se entienden poco. Y la cabeza, además, que nos cuesta entenderlo, para ser súper, ahí ya las neuronas ya están media rígidas. Estar cerca de ustedes, que saben de esto, es una gran motivación. Estar mirando qué está pasando. Nosotros tenemos, a nivel de DAD, un área de consultoría que trabaja con empresas, a las empresas en el denominado Corporate Venture Capital. Y lo que estamos intentando hacer en conversaciones con empresas como Walmart, es que si los tipos no están mirando esto, no están mirando qué están haciendo los chicos de 20, 22 y 25 años, respecto a logística, respecto a cómo llego la última milla hacia el consumidor para llevarle los huevos en la mañana o la leche. Si no están mirando eso, Walmart, de repente, puede caer fuera del negocio. Los bancos, acá se mencionó Itaú, y en Chile pasa lo mismo, está el Banco de Chile. Los bancos que no estén mirando qué están haciendo los chicos de 20 años con sus celulares, están en problemas serios. Entonces, acá hay un tema de que estos inversionistas también tienen que hacer lo mismo. También tienen que estar mirando qué está pasando en general. Hay una razón adicional. Que los inversionistas ángeles buscan valorizaciones favorables o menores que las que tienen posteriormente en proyectos, obviamente, de menor riesgo, pero que van a tener un mayor precio. Pablo mencionó recién en los últimos gráficos uno que salía en una barra que decía el pre-money y el post-money. ¿Se acuerdan? 7 millones de dólares, creo que era Pablo, y 3 millones de dólares de inversión. Bueno, es una valorización para un ángel súper alta. Los Ángeles, generalmente, como nos metemos muy temprano en un proyecto, con muchísimo más riesgo que ese tipo de inversión que mostró Pablo, pero podemos acceder a valorizaciones bastante más baratas, bastante más económicas. Con pre-money, personalmente, uno busca la oportunidad de 750 mil dólares, donde yo le pongo 50 mil dólares y tengo por ahí un porcentaje relativamente atractivo. O un millón de dólares máximo. O ya, de repente un millón y medio, pero nos juntamos cinco flags, que nos metemos todos juntos en forma de un solo vehículo. Pero, en general, una de las razones por las cuales a mí me atrajo, obviamente con un mayor riesgo, es que yo puedo acceder a invertir en una empresa cuando está más nueve y, por tanto, un valor menor. Es otra justificación. Por tanto, cuando lleguen a hablar con inversistas, no se vuelvan locos y crean que todos sus proyectos y todas sus empresas y todas sus ideas valen 5 millones de dólares o 10 millones de dólares, porque tampoco es el caso. La razón de vincularse con el ecosistema, el inversionista Ángel quiere estar vinculado. Generalmente los inversionistas Ángel están geográficamente atados a sus inversiones. Es muy extraño que yo invierta en Berlín, porque, bueno, estoy lejos. Y una de las razones que vamos a ver más adelante, una de las roles que uno cumple, es estar cerca de los proyectos, físicamente cerca de los proyectos. ¿Ok? Quinto, apoyar a los jóvenes, generar competitividad, generar empleos, mentorías. Ahí voy con la lámina anterior que decía, quieren devolver. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Quieren dar devuelta. Eso es parte de las cosas que, de lo que motiva, del por qué un inversionista invierte. ¿Me siguen bien? ¿Está como claro? ¿Está como muy básico? ¿No? Está súper entretenido. Vamos, que se puede. ¿Cómo? ¿Cómo invertimos los inversionistas? ¿Ok? ¿Qué hacemos para invertir? Invertimos en etapas tempranas. Eso está clarísimo, lo he dicho como diez veces. Invierte en su patrimonio personal. Los inversionistas Ángeles son personas naturales. Hay por ahí algunas literaturas que hablan de que las corporaciones también pueden actuar como Ángeles. Es correcto, es efectivo. Pero en general, por definición, por el rol que tiene un ángel, es muy difícil que sea una corporación. Es generalmente una persona natural. ¿Ok? Y que invierte en su patrimonio personal. Invierten por afinidad en tipo de compañía. Obvio. Si yo vengo del mundo del retail, voy a buscar apps, voy a buscar startups que están de ese mundo. E-commerce, retail. Si vengo del mundo financiero, voy a buscar áreas e inversiones o startups en el mundo de fintech. ¿Por qué es donde puedo agregar valor? Porque es donde puedo apoyar. Y, como decía, generalmente el perfil de ellos es que colocan un smart money. Y eso es de las cosas que ustedes que tienen la obligación de tratar de olfatear rápidamente cuando usted es sentado frente a un inversionista. El tipo de inversión Ángel es smart, smart money. Y es la que ustedes tienen que buscar. ¿Y por qué la tienen que buscar? ¿Cuántas personas acá hay de menos de 25 años? ¿Si pueden levantar la mano? ¿Eh? Varios. Con todo el respeto al mundo, ustedes hay un montón de cosas que todavía no saben del día a día de la operación de una empresa. Y es lógico. ¿Ok? Deben saber muchísimas más cosas que yo. Pero yo, como tengo ganas y llevo 30 años haciendo tonteras y cometiendo errores, yo tengo más experiencia. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Porque se van a equivocar en cosas que para nosotros más grandes ya las manejamos así. Y no sé si hay una lámina que creo que hablamos un poco más de los cinco errores típicos que cometen las startups con emprendedores como ustedes de menos de 25 o menos de 30 años. Entonces, tienen que buscar inversionistas ángeles que sean smart. Bueno, vamos bien con el tiempo, ¿no? Súper. Esto es simplemente una cosa un pelito más teórica. La forma en que invierte un ángel es la primera. Un ángel, una inversión. Pero también hay el 1AN que significa que es un ángel que invierte en varias empresas también. Hay algunos ángeles que se llaman arcángeles. David Rose, en Nueva York, que ha hecho algunas cosas y unos libros y unas cuestiones. Supuestamente le dicen el arcángel porque invierte en alrededor de 20 empresas por año. Un loco, pero bueno. Tiene capital y le vio muy bien y lo está haciendo bien. Él es un arcángel. El normal de un inversionista ángel es que no invierta en más de 3, 4, 5 inversiones por año. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Porque tienen que dedicarle tiempo. Porque tienen que sentarse en un café al menos al mes con ellos. Y no tienes tiempo ilimitado. El tercero es una inversión sindicada. Que la que comenté recién, cuando miraba a Pablo recién, que en definitiva, cuando hay una inversión interesante, pero que el pre-money está muy alto y que el ticket es de 250 mil dólares, y yo como ángel no pongo esa cantidad de plata. Quizás no lo dije, pero un ángel, ¿cuánto invierte un ángel? A ver si alguien me responde. ¿Entre cuánto y cuánto dinero invierte un ángel? ¿Hasta 50 o 50? Sí, yo diría por ahí, yo diría que puede ir, incluso en Chile tenemos inversiones de 10 mil dólares, porque son rangos más pequeñitos, pero es raro que un ángel ponga más de 50 mil dólares, solito. Una sola persona. Es más extraño. Y por tanto, si hay una inversión de repente súper potente de 300 mil dólares, bueno, me junto con 5 amigos. Y esa es la inversión de ahí. N inversionistas en una inversión. Y el último, un fondo de inversión. Varios flacos que se juntan, ponen dinero en un instrumento, en un vehículo para invertir en varias empresas. Esto, para que, de nuevo, simplemente los emprendedores sepan qué es lo que hacemos los inversionistas ángeles, particularmente actuando en red. Esto, nuestra red, es parte del proceso que hace para decidir si invierte o no invierte en un emprendedor, en un startup. ¿Por qué lo comento? Simplemente para que se vea que es un proceso complejo. No pretendo que lean eso, igual la PowerPoint va a estar disponible. Pero es para que sepan de que hay bastante trabajo detrás de esto y que generalmente también los ángeles actúan en red porque hay alguien, una persona, o una estructura, o un músculo que permite hacer este proceso. Para un ángel que actúa solo, que hay muchos, hacer esto, la verdad que es imposible, no lo hace nadie. Y actúan, de alguna manera, un poco más de estómago, de guata, decimos en Chile, o con gut feeling, de olfatear, preguntar, hacer centros de due diligence, preguntar quién invirtió ya y tomar la decisión. Pero cuando hay una red, cuando hay una estructura, normalmente estos son parte de los procesos que se hacen. ¿Ok? Seguimos en el cómo. Y aquí viene el tema que les comentaba hace un rato atrás. Esta lámina lo que muestra, y esto, ahí a todos los que levantaron la mano, tomen absoluta nota de esta slide. Porque en definitiva, lo que muestra acá es que hay una estadística, que nosotros la hemos vivido en la práctica, en los siete años que llevamos trabajando, y también está en la teoría, de que el 50% de las empresas que fallan en etapa temprana, el 50% de las empresas que fallan, de startups que fallan en etapa temprana, y para que le agreguen más números a ese porcentaje, de cada 10 inversiones, aproximadamente 6 o 7 van a fallar. Del 50% de ellas, fallan por estos cinco errores, que son, para nosotros, los cincuentones, absolutamente de loco que alguien falle por estas cosas. ¿Sí o no? La primera es, fallan por problemas legales. Fallan por problemas legales. Cuando tú tienes solamente 50 mil dólares o 100 mil dólares de inversión, para vivir 10, 12 meses, más o menos, ¿no es cierto? Y contratas a un abogado, o un estudio de abogado, que cometió un error en el trabajo que te hizo, no de mala fe, pero cometió un error, porque no sabía. O contratas a un tremendo abogado y te gastas mucho dinero en las hourly rates, ¿no es cierto? Y te mandan un invoice por 28 mil dólares por constituir una sociedad, ese es un error. Porque te gastaste un tercio de lo que tenías para vivir los 12 meses. Y pasa muchísimo. ¿Ok? Yo vengo al mundo de la propia intelectual, también particularmente sin ser abogado. Vengo al mundo de la propia intelectual y hay muchos errores cometidos también en torno a la propia intelectual. Tanto por no proteger algo que es protegible, ¿ok? Por infringir marcas y patentes e invenciones y otros derechos de terceros, ¿no es cierto? O por pagar muy caro por una marca. ¿Ok? Entonces, hemos visto de todo, no solamente en la parte de constitución legal, también en propia intelectual se cometen errores. El segundo, estrategia y gestión. Dicen, ¿pero cómo van a cometer errores? Sí, me refiero a que definir una carta Gantt, definir un plan de acción y seguirlo, con orden y con estructuración, con una reunión a la semana donde tú veas qué tienes que hacer. Son cosas de nuevo que tú dices, pero ¿cómo va a ser tan obvio y no lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no saben. Porque vienen partiendo. Porque recién salieron de la universidad o incluso muchos, muchos exitosos también, ni siquiera se salieron de la universidad. Entonces, hay ciertas cosas básicas como hacer una carta Gantt que no lo manejan. ¿Ok? Marketing. ¿Quién es experto acá en marketing digital? ¿Quién sabe de marketing digital? Instagram. Allá, una mano. Instagram, ¿no es cierto? Que esto hoy día está potente. Facebook Ads, etc. Bueno, si tú contratas a un mal community manager, ¿ok? O al contrario, el tipo ni siquiera tiene un community manager, sino que tiene un gerente de marketing de la era mía, que hace un plan de marketing en televisión, por decirte. Una cosa que no tiene nada que ver con cómo hoy día hacemos algo viral y cómo nosotros hacemos mucho de todo lo que es el SEO, etc. Bueno, te gastas recursos que no tienes. ¿Ok? Impactas al target que no llegas. Errores básicos. Programación. A nosotros nos pasó con una inversión que se llama Agent Piggy en Chile, una de las primeras inversiones que hicimos, que mandó a hacer una app de su aplicación, que era en el área fintech, a India. Pagó cerca de 35 mil dólares y la app nunca le llegó. Le llegó, nunca le llegó funcional. Y perdió 35 mil dólares. Anda India a perseguir al indio que estuvo haciendo el código. Errores importantes, de nuevo, porque no tienes tiempo, no tienes los recursos. No puedes equivocarte en este tipo de cosas. Y por último, temas contables financieros tributarios. La contabilidad. No llevan contabilidad. Llévenla, por favor. Así contraten a un tío o pídanle, por favor, una ayuda a una tía que haga la contabilidad de la empresa y partan ordenado del día uno. Porque estos temas, cuando están levantando capital y cuando después tienen éxito y viene no el ángel, sino que viene la ronda A, de la cual Pablo hablaba, bueno, los desórdenes contables que uno se enfrenta son brutales. Y pueden hacer que alguien no te invierta. ¿OK? Comentaba ayer, en Chile se paga el IVA, impuesto a la hora de agregado todos los meses, que es una cosa sagrada. O sea, el tipo que no paga el IVA no existe. O se va a la cárcel, en definitiva. Y nos pasó que en dos empresas nos dimos cuenta que a los seis meses no estaban pagando el IVA. Pero si nosotros, los pelos parados, de los pocos quedan, los pelos parados, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Es que no sabían que había que pagar el IVA. Entonces, sí, ríganse, así es. Y así se van a topar. Y los inversionistas que tienen acá, este tema se llama company building. Tiene distintos nombres. Nosotros ya lo hemos acuñado como company building. Y lo están haciendo muchos gestores, muchos fondos de inversión y muchas redes de inversionistas ángeles, que es lo que nosotros hacemos. Pero es súper clave hacerlo. Porque con ello, simplemente, cuando tenemos un portfolio de inversiones, lo que hacemos es mejorar el retorno. Porque aumentamos la probabilidad de vida de las empresas en las cuales estamos. ¿OK? Entonces, de nuevo, para ustedes como inversionistas, perdona, como emprendedores de startup, fíjense en estos cinco errores. Y no los cometan. ¿OK? Muchos de los proyectos, entonces, se caen, no por temas de tesis de modelo de negocio. O no por no haber crecido o captado o haber generado atracción. Se caen por estos errores. Así que, bueno, ahí les dejo eso como un aprendizaje importante. ¿Cuándo invertimos los ángeles? ¿Cuándo invertimos los ángeles? Y nosotros ocupamos una regla, que le llamamos la regla del cinco, que les decimos a los ángeles, primero, ellos tienen que invertir no más del 5% de su patrimonio personal. No más. ¿Por qué no más? Porque es de altísimo riesgo. O sea, acá no es que hay que vender una casa y poner el 100% de esa plata en esto, porque sería un loco. En el fondo, esto es de altísimo riesgo, es un juego probabilístico, y hay que poner fichas, como uno las pone en un porfolio, donde hay cosas muy seguras y cosas de alto riesgo, esta es una de ellas. ¿Para qué? Para en cinco años conseguir cinco veces por. Y ojalá fuera así, ¿no es cierto? Pero es un poco la tesis que nosotros perseguimos. La tesis de nosotros como fondo de inversión es que intentamos tener varios de cinco, no uno de cien, y eso es lo que tratamos de perseguir. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes entiendan qué es lo que debe hacer y qué mueve, desde un punto de vista de retorno financiero, a un inversionista. Pero más importante que eso, es que yo les voy a pasar siete factores con los cuales nosotros, o nosotros los inversionistas en general, nos fijamos para decidir si invertimos o no. Y voy a comentar un octavo factor, que espero no se me olvide, que es la valorización. ¿Ok? Para que tú, Rocío, me acuerdes también. ¿Por qué? ¿Ah? Rocío, que es intensa. Sí, que es intensa, no se me va nada. Anoche mandando mail a la una de la mañana, coordinando una cosa loca. Siete factores. El primero. ¿Cuál sería el primero? A ver quién me dice. ¿Cuál sería el factor más importante que un inversionista ángel se fija o debería fijarse para invertir o no? ¿Quién se atreve así? Rápido, vamos. Vamos que se puede. La performance, el emprendedor, el propósito, el proyecto, el modelo de negocio, la rentabilidad. Ya. Varios la juntaron. El equipo. El inversionista, el inversionista, true, smart, serial investor, se fija de verdad en esto. Y suena muy cliché, no, que el equipo es lo más importante. El equipo es lo más importante. ¿Alguien dijo modelo de negocio? O varios dijeron modelo de negocio. No. Nosotros la prueba concreta, no experimental, ¿cómo se dice? Experiencia propia, es que un buen emprendedor es capaz de darte vuelta a un modelo de negocio y genera un éxito. ¿OK? Se dice en muchas de estas charlas que es mejor un buen emprendedor con un mal modelo de negocio que un tremendo modelo de negocio o un proyecto con un mal emprendedor. Yo prefiero el primero. Y es así. Nosotros los proyectos que hemos tenido, hemos hecho 25 inversiones 4 exits, ninguna fantástica, pero exits al fin. Y en todos los casos, y los que no hemos hecho exits, que están bien, en todos los casos, el emprendedor es un crack. Y el equipo es un crack. Y el equipo y el emprendedor trabajan 24, 7, 3, 6, 5, literalmente. Se matan por el proyecto. Entonces, cuando ustedes se sienten frente a un inversionista, vayan preparados con un equipo. Si alguien está trabajando en el Itaú y es ejecutivo cuenta, que lo respeto totalmente, y se sienta con un inversionista y dice, no, ¿se dice che acá? No se dice che, ¿no? Che, sí es che, nosotros no decimos che. Se sienta frente a un inversionista y le dice, no, yo soy ejecutivo de cuenta de inversiones del Itaú y mi emprendimiento lo hago de sábado o domingo y me mato, el sábado y domingo me mato, me mato, pero el lunes estoy en el banco. Bueno, ese inversionista dice, estás loco, en el fondo, lo que tienes que hacer primero es creerte tú mismo en tu proyecto, sacrificarte, salirte del banco y matarte por esto. No me pidas que yo te crea y te ponga dinero si tú todavía no estás en eso. Entonces, este tema del 24, 7, 3, 6, 5 y el equipo es así. Lleguen diciéndole, estoy, estoy haciendo bootstrapping, me estoy matando todos los días y además conseguí un amigo que sabe seco, la chica que estaba allá que levantaste la mano de negro, es seca en community manager y en Instagram, ¿no es cierto?, y marketing y ella va a ser parte del equipo. Lleguen con un equipo potente porque es de lo primero que se van a fijar. Factor número 2, un problema real. Aquí sí tiene relación con el modelo de negocio que dijeron. Acá sí tiene relación con qué es lo que voy a hacer, cuál es mi propuesta de valor. Y este problema real, ustedes también pueden decir, es obvio, no es tan obvio. ¿Qué emprendedores tenemos acá que están hoy día haciendo un emprendimiento, que están desarrollándolo o tienen la idea? ¿Cuántos, si les pregunto así para no interactuar, pero si pueden levantar la mano, ¿cuántos de ustedes creen que soluciona un problema real o cuáles son un cambio de costumbre súper potente, muy atractivo, pero que quizás no es tan real el dolor? ¿Cuántos el dolor es real y abordan un problema real? ¿Y cuántos quieren cambiar el mundo con un tema de cambio de costumbre, etcétera? Hay bastantes. 50 y 50, te diría. ¿Qué es lo que sucede con los cambios culturales, los cambios de costumbre, cuando abordo algo que no es un problema tan de día a día, que puede ser tremendos negocios, pero requieren más tiempo, más tiempo de penetrar la idea, de probar tu hipótesis de modelo de negocio, más recursos, más dinero, de convencer. Y muchas veces estos chicos no tienen tiempo porque tienen poca plata. ¿Me explico? Entonces, nosotros como inversionistas, esa es nuestra tesis, y ustedes se pueden topar con inversionistas que digan no entiende nada y yo quiero invertir en ti, en tu proyecto, que quiero cambiar el mundo. Pero nosotros, nuestra tesis es que tratamos de invertir en proyectos que solucionen problemas reales. Porque son más rápidos. Porque cuando a mí me cuentan, no, lo que pasa es que lo que yo voy a hacer es que en definitiva cuando tu auto se rompa, se echa a perder, ¿no es cierto? Y tú no sepa a qué garage llevarlo. Yo meto mi auto al taller del garage y siento que ya lo meto y ya me están, ya me van a matar, me van a fregar por algún lado. Bueno, si yo doy una solución a ese problema que es un real y yo hago una aplicación que en este caso nuestro se llama Desruedas y pongo lo que quiero hacer, cambio de pastillas de freno, el modelo de mi auto, la patente, el bin number que identifica Golab y dónde estoy y me georreferencia a cuatro garage prefiltrados, en nuestro mundo se habla curados, que fueron en el fondo prefiltrados y me dicen y el precio es este, este, este y yo le pago la plataforma y la plataforma libera el precio, el honorario cuando yo recibo mi auto y estoy satisfecho, me soluciona un problema real. ¿No es cierto? No es que inventé una cosa de locos, ¿no es cierto? Pero solucioné un problema real. Y en general nosotros y algún inversionista intentamos invertir en problemas reales porque son más rápidos de entender, son más rápidos de penetrar, son más rápidos de crecer. No quiero desincentivar a todos los que levantaron la mano recién, tú en tu caso, que quieren cambiar el mundo con un cambio cultural importante, sigan haciéndolo, pero ojo, traten de buscar inversionistas que tengan ese fit, traten de buscar más recursos porque se van a demorar más en lograr tener impacto. ¿Ok? Que la idea sea simple, da lo mismo si es problema real o súper volada y que quiero cambiar el mundo, pero que sea simple, simple explicar. Si a mí un emprendedor se demora 10 minutos en explicarme una idea, yo no invierto porque esos mismos 10 minutos se van a transformar en meses para que el consumidor o el cliente final entienda lo mismo. Podría ser un argumento medio liviano, pero realmente nosotros intentamos invertir en ideas y modelos de negocio simples. Factor número 4, escalabilidad. Pablo tocó esto y mostró un gráfico muy bonito en definitiva. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del gráfico Pablo? La idea de escalabilidad es que algo que es escalable es que las ventas crecen y suben exponencialmente y los costos se mantienen planitos. ¿Ok? Eso es lo que buscamos los inversionistas ángeles. ¿Por qué? Porque ese tipo de inversiones, ese tipo de proyecciones generan un gran valor, que es lo que buscamos porque después queremos el retorno de la venta. Acuérdense que queremos ganar plata. ¿Ok? Si no es todo fantástico, queremos ganar plata. Entonces, cuando yo tengo un modelo de negocio que escala como una consultoría donde yo si vendo 100 con 4 profesionales y quiero vender 200, necesito 8. Y eso escala así. Crece igual, pero escala así. Y nunca va a tener un valor exponencial para poder venderse en múltiplos interesantes que generen el retorno que uno busca. Entonces, buscamos que sean escalables. ¿Se entendió bien? ¿Y cómo se escalan? Bueno, se escalan muchos de ellos con tecnología. Se escalan también con propiedad intelectual. Se escalan con protección de patentes o marcas que tú puedas licenciar. Tú puedes tomar eso y necesitar una patente y escalarlo a través de una licencia en varios continentes. Entonces, pero en general, tecnologías digitales son las que te permiten. ¿Qué otra cosa es importante para que ustedes cuando se sientan con un inversionista tengan en consideración? que buscamos proyectos que sean internacionalizables. ¿Ok? Yo no invierto en proyectos que son para Santiago. No, es que este modelo de negocio increíble y funciona en Santiago y en estos cuatro millones de habitantes cinco millones que tenemos. O más. ¿Seis millones, Marcelo? No sé, un montón. No, 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 no. Ni tampoco invierto en algo que sirva para todo Chile en los 16 millones que somos. Invertimos en proyectos internacionalizables y que sean, ojalá, globales. que el dolor que solucionan sea un dolor que está en Santiago, en Paraguay, en todos lados. ¿Por qué? De nuevo, por lo mismo, porque esto tiene que explotar, tiene que valer mucho. Por tanto, yo me tengo que ir a Berlín, me tengo que ir a Estados Unidos, o sea, de Miami o Silicon Valley, me tengo que ir a Brasil, es complicado ir a Brasil. No sé, Brasil es complejo. Respeto a todos los brasileños que hayan acá, ojalá no haya ninguno, pero entrar con modelos de negocio de Brasil es súper complicado. Pero bueno, al resto del mundo me lo tengo que comer. ¿Por qué? Porque necesito supervalorizar esta inversión que yo hice para venderla después en muchos millones de dólares. Factor número 6. Ojalá que hayan tenido tracción. ¿Quién sabe cuál es el concepto de tracción? ¿Muchos? ¿Poquitos? Si no, para explicarlo con más detalle. ¿Quién no sabe lo que es tracción? En definitiva, la tracción es un concepto donde yo intento determinar si esta idea de negocio, si este modelo de negocio, si esta hipótesis es interesante o no en el mercado. Si alguien, en definitiva, voy a captar su interés. ¿Cuál sería la mejor demostración de tracción, o una de las mejores? Que logré vender. Si yo logré vender lo que estoy ofreciendo en el mercado y alguien me pagó un dólar, ya eso es tracción. O sea, ya sé que hay alguien que está dispuesto a pagar. Que, créanme, en el mundo de los emprendimientos, startups, es un gran paso. ¿Cuántos de ustedes que tienen startups están generando revenue? ¿Muchos? ¿Cuántos no y están ahí todavía con costos? Vámonos, sentimos. ¿Están todos ganando plata? Ahí, ahí, break even. Uno y uno. Un mes sí, un mes no. Bueno, el vender, el facturar es uno de los mejores índices de tracción. Pero no es el único. Nosotros muchas veces invertimos en startups que no tienen facturación, que han vendido cero, muchas veces. Pero que nos pueden demostrar que van bien, que están probando la tesis, la hipótesis de alguna u otra manera. Por ejemplo, cuántos downloads del app tienen conseguidos en un periodo de tres meses y cómo van creciendo. ¿Cómo están sus analíticas en Google Analytics, no es cierto, respecto de la visita a la plataforma? ¿Cuántos usuarios se han registrado y están usando activamente la aplicación? O sea, hay una serie de métricas que no solamente pasan por vender, que igual demuestran tracción. Y eso es lo que uno busca. Cuando tú, te llega un emprendedor que tiene una idea tremenda, que lleva seis meses y que no ha generado tracción de ningún tipo, tú normalmente te echas para atrás. Por tanto, como consejo, cuando se sientan junto, frente a un inversionista, llévenle tracción, demuéstrenle que esto ha generado interés. A veces la tracción se demuestra con cartas, muchas nos llegan con cartas de intención de empresas que dicen, si esto camina, yo lo compraría. Es una forma de expresar tracción o al menos interés en el mercado. Válida también. ¿Ok? Y como factor número siete, yo tengo esta deformación que me gustan los proyectos que tengan algo de propiedad intelectual. La propiedad intelectual está en todos los emprendimientos. Al menos, obviamente, el nombre de dominio. ¿No es cierto? Al menos. Al menos, como segundo al menos, la marca registrada. ¿Ok? Protejan sus marcas, tengan sus nombres de dominio. Si hay temas que son susceptibles de patentes, intenten protegerlo vía patentes de invención. Si hay cosas que son secretas, bases de datos, fórmulas de hacer ciertos procesos, manténganlo secreto porque hay algo que se llama el Trade Secret Law y que es súper potente. Entonces, aquí también, traten de llevar, como digo, al menos a estas conversaciones, al menos algunos indicios de que ustedes, además, están protegiendo lo que están generando y lo que están creando. No es un deal breaker. Si viene un proyecto que no tiene nada de propiedad intelectual, podemos invertir exactamente igual y nos vamos a asegurar de que se procesen y se generen los derechos que corresponden una vez que hagamos la inversión. Como factor número 8, ¿no te acordaste, viste? Estás quedando dormida. Desastre. Como factor número 8, y nosotros tenemos en Chile un problema que hemos hecho mucho ruido, marquetero, y los emprendedores han creído ese ruido y creen que están casi en Silicon Valley. Entonces, llegan a sentarse en Chile con un proyecto que está en Santiago recién con valorizaciones que son un poco absurdas. Cuiden también sus valorizaciones, no se vuelvan tan locos, traten de informarse bastante a cómo se valoriza una startup en etapa temprana y en ese sentido una recomendación porque nos llegan a nosotros muchos proyectos que pueden ser bastante interesantes pero que están sobrevalorados y que por ese motivo terminamos sin invertir. Ahí está el comentario de Doña Rocio. Oye, recomendaciones del rol. Estas son, yo se las doy a los ángeles. Estas recomendaciones que están acá se las doy a los ángeles. Pero que creo que es interesante que ustedes también las tomen porque siempre acá la moneda tiene las dos caras. Lo primero que le digo a los 11, no se metan donde no te necesitan o donde no te quieran. Si viene un emprendedor que dice no, hazme el cheque de 25 mil dólares y ándate para casa y te cuento el próximo año, tú como inversionista decir no. ¿Por qué? Porque yo, mi rol de inversionista ángel es ayudar y apoyar. Si tú quieres solamente mi plata, bueno, anda a tratar de conseguirte la lita U. Yo tengo que apoyar. ¿Y por qué tengo que apoyar? Porque sé que te vas a equivocar en esas cinco estupideces que dije recién. Pero al menos en esas te vas a equivocar en una. Entonces, yo te voy a ayudar. Si no quieres mi ayuda, no me pides la plata. Y esa es la recomendación que le damos nosotros generalmente cuando invertimos pedimos un asiento en el directorio. Muchas veces este directorio ni siquiera está constituido. Por tanto, ok, café al mes, Starbucks. Quiero sentarme contigo una vez al mes en un café en el Starbucks. Esto es importante. Entonces, de los dos lados, ustedes en el fondo reciban ese cariño del ángel y los ángeles que sientan que no los quieren no se metan. Ustedes, voy a dar vuelta a la moneda, no dejen que los transformen en empleados. ¿Se entiende un poco? No dejen ustedes que los transformen en empleados. ¿Cómo los podrían transformar en empleados? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice? Yo tengo mi idea, vengo aquí con el 100% de la propiedad y me siento con un inversionista ángel y de repente digo, no, este flaco me está transformando en empleado. ¿Cómo pasaría eso? ¿Qué me dice? Exacto. Alguien simplemente dijo comprando 90%. ¿Cuánto cuesta? No, yo 500 mil dólares mi primani. Ok, acá tienes 450 mil dólares. No te preocupes porque yo te pongo todo el dinero, tú trabajas y lo transformaste en un empleado. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso no es recomendable para ti como emprendedor ni para el inversionista? Eso sería un animal. Porque es tan duro lo que hay que hacer, es tanto lo que tienen que trabajar, es tan sacrificado que ustedes necesitan tener mucho skin in the game. Yo digo carne arriba de la parrilla. Me encantan los asados como me imagino que ustedes acá también. Carne arriba de la parrilla. Quiero toda la carne que pueda arriba de la parrilla para yo tener el incentivo de matarme y llegarme a comer todo. Cuando no es así y tengo problema tras problema tras problema y tengo cada mes que no llego a pagar los sueldos y no generé la atracción y no estoy vendiendo la factura que tenía que hacer y todo, al final como emprendedor voy a decir ¿sabes qué más flaco? Te entrego tu empresa, haz lo que quieras con ella y yo voy al siguiente emprendimiento. Como emprendedor estoy pensando. ¿Se entendió? Entonces no los dejen que los transformen aunque sea súper atractivo y usted diga ¡Wow! ¡Qué buen inversionista que me va a poner 450.000! Díganle que no. Porque no, porque eso es carne, hambre para hoy. No, ¿cómo se dice? Pan para hoy, hambre para mañana. Muchísimas gracias. Pan para hoy, hambre para mañana, absoluta y garantizado. Y también, que va muy vinculado con el argumento de no los transformen en empleados, es que, bueno, puede ser que no te transformen en empleados pero que te diluyan mucho al principio. Y de nuevo me refiero a la charla de Pablo que habló de que hay ciclos de inversión. ¿Se acuerdan? Y estos ciclos de inversión de hecho mandó una tabla de cómo se van diluyendo y al final, la última columna creo que decía ya en la serie B o C que el tipo podía tener 35, 30, incluso 25%. ¿Bien? Eso es como el camino normal de dilución. Parto, entrego un 30, probé algo, voy a buscar más plata, más guita y doy un 30 de nuevo, me diluño un poco más y lo tengo que hacer de nuevo. ¿Se cortó? ¿Me cortaron? No, qué feo. Abuchen, ahí está, arrocío. Abuchen, arrocío. Si yo parto entregando en la primera inversión ángel el 40%, 45%, 50% en la primera, no soy empleado, no soy empleado, pero entregué demasiado porcentaje al principio, lo que va a ser que cuando salga a levantar la ronda siguiente voy a diluirme mucho más y lo que va a ser que si mi proyecto es exitoso y voy a una ronda serie B, cuando me vaya a hablar con Secuoya, con uno de los fondos gringos, no me van a invertir porque van a ver que yo llegué con un 7% a esa instancia de levantamiento. Y van a decir, flaco, no tienes suficiente skin in the game, por tanto, no te voy a poner los 5 millones de dólares que te hubiera puesto. Nos pasó con un proyecto X en Santiago que los emprendedores se habían diluido mucho y vino un fondo chileno, pero más o menos importante grande. Dijo, yo te pongo, te pongo la inversión importante, pero tú sales a recomprarle a todos los ángeles Friend, Family and Fools que te pusieron plata al principio y a lo menos tienes que quedarte con un 35% de propiedad eran dos cofundadores. Y eso pasó, lo hicieron e invirtieron. Entonces, ojo con esto de diluirse mucho desde un principio. Y en definitiva, nosotros, no como inversionistas ángeles, el último llamado es a no quitarles la motivación que ustedes tienen que tener adecuada. Aplausos. 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 Aplausos.